Hoy 28 de febrero comenzaron los festejos y es por eso que vamos a tomar contacto con Bárbara Rosciani, que es la Secretaria de Turismo y Cultura, que está por supuesto encabezando estas actividades, recorriendo todo el inicio de estos festejos en la ciudad de Resistencia. Barbie, ¿cómo estás? Natali, David, te saludamos. Muy buenas noches. Hola Natali, hola David. Gracias, gracias por comunicarse. Me encuentran acá en Plaza 25 de Mayo, que la verdad que está desbordada de gente. Estamos muy felices de continuar en este segundo día de nuestra agenda aniversario de la ciudad, con el acompañamiento de los vecinos que se acercaron a la plaza, a nuestra querida Plaza 25 de Mayo, y acá estamos. Contanos, ¿cuáles son las actividades que se están desarrollando en este momento? En este momento estamos teniendo los platos típicos de nuestra unión de colectividades en el centro de la plaza, nos acompañan también los artesanos y emprendedores de los distintos colectivos que siempre están presentes en los espacios verdes de la ciudad. En esta oportunidad los tenemos a todos juntos aquí en el centro de la plaza, junto con las colectividades que se trajeron sus trajes típicos, sus comidas, para poder seguir haciendo, como lo hablábamos al comienzo ya de esta agenda, difundir y promocionar la identidad de todos los resistencianos, que no es una sola, sino que justamente somos un abanico pluricultural. Y también algo que está desbordado en este mismo momento es el anfiteatro. Aquí mismo están las distintas colectividades que tienen su staff de baile, las escuelas de danza, tanto del municipio como aquellos que fueron invitados a participar, totalmente abierto, la convocatoria, tanto de música como baile, pasamos desde el folclore a ritmos urbanos. Ahora en breve está por tocar Huellas Argentinas, así que la verdad que los vecinos se acomodaron aquí alrededor de la plaza y es una hermosa tarde porque ya no hace tanto calor, así que los invitamos a todos a que se acerquen aquí a la plaza 25 de mayo para seguir disfrutando de esta agenda, que como lo dijo Roy en su momento, en el lanzamiento, no es el aniversario de la municipalidad, sino que es de todos los resistencianos. Qué lindo arrancar los festejos en un lugar tan tradicional, y al que todos tienen acceso de alguna manera, porque la gente que por ahí vive en los barrios, es también fácil llegar porque todos los colectivos te dejan en la plaza 25 de mayo. Pero Barbie, esto recién comienza, ¿no? Una semana llena de actividades, ¿cómo va a continuar esto mañana, el martes y durante toda la semana? Así es, ayer la verdad que en la Casa Geraldine vivimos una mañana súper intensa y ahora seguimos acá en el epicentro de la ciudad, que es la plaza, justamente como vos lo decís, es fácil acceso para todos, por eso decidimos volver a nuestra plaza 25 de mayo, donde todos extrañábamos disfrutar de distintas actividades, y mañana seguimos con el recorrido en los distintos puntos culturales y turísticos de la ciudad. A las 19 horas va a estar recibiéndonos el chalet Ferrando, aquí en Porzarmiento, a todos aquellos que se quieran acercar y a seguir conociendo lo que es tradiciones italianas. Después vamos a tener un conversatorio a las 19 y 30 en la librería Contexto para, como lo hicieron los historiadores ayer en Casa Geraldine, si no conocemos nuestra historia no vamos a aprender a querer nuestra ciudad, así que seguimos promoviendo y propulsando este tipo de actividades donde mezclamos un poco de nuestra historia, un poco de la gastronomía, del turismo y la cultura que hace al resistenciano, y es por eso que también va a haber un recorrido a las cervecerías de la ciudad, gracias al trabajo de cerveceros del litoral, donde vamos a poder conocer un poco cómo se elaboran y cómo se trabajan estas cervezas artesanales que impulsan tanto la economía local, como también vamos a tener el día miércoles un recorrido con las caravanas de artistas, por los distintos lugares gastronómicos de resistencia, con pequeñas intervenciones, lo denominamos caravana porque vamos en una traffic, varios artistas bajan, hacen una pequeña intervención y seguimos el recorrido, así todos pueden disfrutar de lo que son nuestros artistas locales, que es lo que buscamos difumir a través de esta agenda. Todas las actividades están compuestas de artistas locales, de gastronomía local y disfrutar del turismo que aquí tenemos como el subite a la bici, los bicibotes que están en los distintos espacios verdes. Ahora, qué importante esto de que puedan, en la plaza principal de la ciudad, puedan hacerse esta clase de eventos. Ahora, quizás te ponga en un aprieto, pero ¿esto será el principio de lo que se daba antes de la pandemia, que esta plaza era el centro de las actividades culturales los fines de semana? ¿Es la idea del gobierno? Así será seguramente nosotros ya, desde que asumimos la gestión, los días jueves aquí te podés encontrar con folclore, los días viernes con tango, en el anfiteatro central, y seguramente vamos a seguir impulsando distintas intervenciones que no es cuesta por nosotros, sino los propios vecinos que piden que nosotros los acompañemos. Entonces, nos hacemos presente con unos pequeños aportes, que es colocar el sonido y que ellos vienen y abren su arte a todo el público. Así que seguramente nos volveremos a encontrar acá más seguido. Muy bien. Muchas gracias, Barbie, por tu tiempo. Sabemos que estás a full con las actividades ahí en la Plaza 25 de Mayo, así que te dejamos continuar con las actividades. Gracias, y gracias a ustedes porque siempre nos acompañan y nos permiten poder difundir nuestro trabajo a través de la agenda y de todas las portales que ustedes siempre están presentes, con la radio, con la tele, así que muchas gracias. Y los esperamos mañana y hasta el 2 de febrero, 1 y 2, en el Parque 2 de Febrero, donde es el epicentro central de esta agenda, donde vamos a dar el broche de oro el 2, a las 20 horas, acompañando a nuestros artistas locales, en este caso Trinar y el dúo Acuarela, que son unos jóvenes que la verdad que la están rompiendo. Estuvieron muy cerca de llegar a pasar para Coquín, pero llegaron ahí nomás. Tenemos fe que el año que viene es de ellos. Así que, como siempre, cerca de los artistas y gracias a ustedes por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Ahí escuchamos la palabra de la Secretaria de Turismo y Cultura de la Ciudad de Resistencia. Así que todos aquellos que todavía no salieron a disfrutar el domingo lo pueden hacer, ¿no? Se ponen el repelente y se van a la Plaza 25 de Mayo.